buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en la noche tenemos 30 días de oscuridad film dirigido por david slade y protagonizada por josh hartnett melissa george ben foster danny huston y manu bennett con una duración de 113 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2007 un extraño llega a la orilla desde un barco sabotea las comunicaciones y el transporte de la ciudad al mundo exterior de la ciudad de barrow que está en alaska que se está preparando para sus 30 días de oscuridad anuales un periodo durante el invierno en el que hay una noche polar de un mes mientras la ciudad se prepara el sheriff barrow evan oleson y su ayudante billy investigan el caso mientras se quedan mirando la última puesta de sol y aún no lo saben pero para alguno de ellos va a ser la última entonces evan se entera de que su ex esposa estela perdió el último avión fuera de la ciudad y debe quedarse los 30 días así que las noches van a ser muy largas en la cafetería evan detiene al tipo extraño que venía en el barco y lo encierra intenta hablar con él pero parece ser que él no tiene muchas ganas de hablar sólo sonríe pero por mí que no lo haga entonces el tipo suelta unas palabras tapear las ventanas intentar esconderos porque ellos ya vienen evan se larga a ver el repetidor y está todo destrozado al igual que bus que dejaron su cabeza empalada se dirige al pueblo y avisa a todos para que se encierren sus casas esa noche una pandilla de vampiros hambrientos y con sed de sangre liderada por un tal marlowe ataca y masacra a la mayoría de la gente del pueblo obligándolos a evan estela al hermano menor de evan jake y varios otros supervivientes a refugiarse en una casa tapiada con un ático oculto marlowe encuentra al extraño que cree que los vampiros lo convertirán en uno de ellos como recompensa por su ayuda encerrado en la estación marlowe como no le agradece por hacer lo que pidió y luego le rompe el cuello y bueno a otra cosa 18 días después cuando llega una tormenta de nieve el grupo usa el apagón para ir a la tienda general a buscar suministros pero se quedan varados después de que termina allí una joven vampiro llamada macy ataca y ere a uno de ellos luego la agarran y grita de horror hasta que jake la decapita con un hacha lo que hace que su cuerpo decapitado se caiga las condiciones del apagón terminan lo que les permite regresar a la casa abandonada cubierto evan decide que todos deberían ir a la comisaría entonces proporciona una distracción corriendo a la casa de su abuela para recuperar un sistema de iluminación ultravioleta evan llega a la casa enciende el generador y enciende la luz sobre los vampiros que lo han seguido que morriblemente a una vampira llamada iris lo que obliga barlow a matarla evan escapa de la casa seguido por los vampiros y viene al rescate matando a muchos de los vampiros con su retroexcavadora se estrella contra un hotel y luego enciende una caja de dinamita usando bengalas en la carretera tratando de suicidarse sin embargo su estratagema no tiene éxito ya que vive a través de la explosión y marlowe le aplasta el cráneo pero le da a evan el tiempo para llegar a la estación de policía allí el miembro herido carter david se convierte en vampiro le cuenta el grupo de la muerte de su esposa e hijos el anhela estar con ellos y está realizado ante la perspectiva de vivir para siempre y nunca verlos en la otra vida con un poco de su humanidad restante le pide a evan que lo termine evan obedece y le arranca la cabeza pasan dos semanas estela y evan encuentran a su irante billy kitka señalándoles con una linterna desde el otro lado de la calle los dos llegan a la casa y les explica que mató a su esposa e hijas pero su arma se atascó cuando intentó suicidarse estela y evan lo llevan de regreso a la comisaría ahí se enteran de que los demás han llegado a la trituradora en una central eléctrica que controla el leoducto que es la única estructura que aún tiene energía los tres comienzan a escabullirse hacia el triturador pronto los miembros ven a una figura moviéndose hacia ellos se dan cuenta de que es una joven humana estela se detiene para rescatar a la joven gil robbins que está siendo acusada por el vampiro zurial evan y billy intentan distraerlo mientras estela pone a la niña a salvo y en el acto final de esta historia ahora separados ambos eventualmente llegan al triturador pero otro vampiro sigue a billy adentro evan está feliz de ver que el resto de los supervivientes han sobrevivido entonces el vampiro ataca a billy rasgando su cuello y aturdiéndolo cuando se gira para atacar a evan billy se levanta y lo golpea en los engranajes de la bomba del triturador destrozando a la criatura el brazo de billy también queda atrapado en los engranajes y todo su antebrazo ha desaparecido por completo grita el dolor mientras evan intenta calmarlo pero claro no resulta luego se da cuenta de que los gritos debiles se convierten en gritos vampíricos y se ve obligado a matarlo con un hacha y lo decapita cuando el mes llega a su fin el sol empieza a salir en pocas horas los vampiros deciden quemar la ciudad para cubrir sus huellas y preservar la idea de que no existen estela le dice a evan que ella y la joven se escondan debajo de un camión abandonado al otro lado de la calle y las llamas se acercan rápidamente a ellos al darse cuenta de que no pueden vencer a los vampiros como humano evan se inyecta a sí mismo con la sangre infectada de billy para poder luchar contra ellos como vampiro él y marlowe libran una feroz batalla cuando la batalla llega a su fin marlowe carga contra evan mientras evan lanza un puñetazo el puñetazo potenciado por la superfuerza vampírica de evan atraviesa la boca de marlowe y sale por la parte posterior de su cabeza así mazándolo sin líder y con el sol a punto de salir los otros vampiros desaparecen evan y estela miran juntos el amanecer mientras estela descansa sobre el hombro de evan comparten un último beso estela sostiene a evan con fuerza en sus brazos mientras la luz del sol brilla su cuerpo comienza a arder y deja caer un grito espeluznante segundos después muere su cuerpo se convirtió en ceniza cuando estela cierra los ojos aconando el cadáver ceniciento de evan fin de esta historia siniestra macabra e implacablemente violenta 30 días de oscuridad es una de las mejores películas de vampiros a medida que la paranoia y el terror da un paso gradualmente en toda regla la audiencia nunca tiene un momento para recuperar el aliento nadie está a salvo y rara vez sale a la superficie una pizca de esperanza en los escenarios de una fuga que disminuye rápidamente o una presa acorralada que busca una salvación improbable aunque la historia se basa en mitos vampíricos preconcebidos las imágenes no lo hacen lo que genera una obra maestra de caos sangriento y revela un nivel de imágenes viciosas que los fanáticos del género así como la novela gráfica original deberían abrazar de todo corazón desde decapitaciones y matanzas de animales pasando por los envíos de los niños y el mal uso maníaco de un quitanieves sumerge a su audiencia en una gran cantidad de carnicería y suspense y es del calibre que nunca se detiene hasta el enfrentamiento culminante el reconocimiento por tantas días de oscuridad trajo vampiros muy diferentes a sus otros parientes en pantalla que perdieron la capacidad de asustar bajo la guía de David Slade los monstruos se convierten en una auténtica manada bestial que sin embargo no pierde la rudimentaria mente intentando actuar con suavidad y una vez más no cruzarse en el camino hacia su líder marlowe en una espectacular actuación de danny heston mi valoración de 30 días de oscuridad es de un 9 sobre 10 los vampiros son un elemento básico tan común en el horror moderno que una referencia a su ser es casi obligatoria en cualquier definición de lo que coloca una película en el género del terror son tan familiares para el horror como la leche al café azúcar al té y sangre al vino invariablemente saliendo de sus tumbas para ofrecer otros sustos una y otra vez en cientos sino en miles de películas de terror nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado